Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más A poquísimo tiempo de que ya se acabe el periodo del mejor presidente que ha tenido el Ecuador Dijo absolutamente nadie, bueno, excepto el mismo No terminan de aparecer las últimas joyitas antes de que se escape, perdón, de que se termine Y es que para empezar, por fin, este último ministro, el doctor Camilo Salinas, ha admitido que no van a cumplir con la meta de 2 millones de ecuatorianos vacunados Y eso no es tanto lo que preocupa, sino que varias personas que ya han recibido la primera dosis Estarán ante una espera mucho más larga que la recomendada para recibir la segunda dosis La última joyita hasta el momento, y digo hasta el momento porque no sabemos que otra joyita podría aparecer de aquí a mañana o pasado mañana Es que el caso de Dalo Bucarán y Gabriela Pazmiño ha sido sobreseído Es decir que al no encontrarse pruebas, se van a retirar los cargos del supuesto delito de crimen organizado respecto a los insumos médicos Aunque al parecer la fiscalía no está contenta con esos resultados y está apelando a esta decisión que el abogado de Dalo Bucarán ya ha anunciado oficialmente Pero recordemos que el caso de Jacobo y Michel Bucarán todavía está en veremos Y el único que al parecer medio medio está pagando las consecuencias de todo Es el que estaba muy pero muy muy abajo en esa pirámide de corrupción Estoy hablando de Daniel Salcedo y su hermano Que al parecer serán los únicos que medio paguen las consecuencias Ok mi gente, cuéntame, ¿te esperabas que los dejen libres a poco tiempo ya de terminar el mandato de Moreno? Y cuéntame que opinas sobre el sistema de vacunación que ya oficialmente fracasó Y hasta aquí llegamos, no olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho De mi parte mi gente, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video